Pudín de tapioca y fresa Para ello necesitamos 60 gramos de tapioca 180 gramos de agua Vamos a echar una poca cantidad para que la tapioca se vaya hidratando Echamos la mitad Y en 10 minutos o así estará lista Mientras tanto voy a ir sacando los 200 mililitros de batido de fresa Voy a poner también 180 gramos de agua y 180 gramos de batido Ya tenemos hidratada la tapioca Como vemos aquí Así que la vamos a echar en el robot Añado una cucharada de fresa Son 15 gramos Tenemos que nos quede todo un toque de fresa Y le he hecho el contenido del batido pequeño de fresa Que son 200 gramos He dicho que iba a echar 180 Pero por no andar midiendo voy a echarle los 200 Así el sabor de fresa va a ser más intenso Mirad el aspecto que tiene Así nada más echarlo todo Y ahora voy a poner el robot Ahora le pongo velocidad 2 Durante 12 minutos Y 90 grados Acaba de terminar Y ahora Voy a enseñar el aspecto A ver Esperando que se enfríe la piel a abrir Este es el aspecto glorioso que tiene Maravilloso Es fantástico Está quedándose ya despisillo Entonces Puedes quedarte aquí Y servirlo ya directamente en copas bonitas Que queda con este aspecto Fantástico O Le he echado La gelatina directamente ahí encima Y como está caliente Pues empieza a disolver Pero voy a A moverlo un poquitito Voy a mirar desde arriba Van a ser unos 10 o 12 segundos Vale Ya Lo doy por valido Ahora Este es el aspecto Este es el aspecto que tiene Y ahora Lo voy a Echar En un molde Con cuidado Para que no Tenga burbujas Si veis que no se os ha disuelto A mí se me ha disuelto perfectamente Pero como depende de la marca De la gelatina Pues si no se os ha disuelto Perfectamente Solo tenéis que Ponerlo unos Cuantos segundos más Pero mira Aquí está todo perfecto A mí me gusta escurrir el bote del todo Pero bueno Ya estamos aquí Con todo Perfecto Vamos a hacerle que tenga Un aspecto bonito Antes de que se enfríe Le voy a dar un poco con el palillo Como está el ambiente Y un poco frío Pues se me queda esto Enseguida Cuajado Y ahora dejamos que se enfríe A temperatura ambiente Antes de meterlo en la nevera Tiene un intenso color rosa Que yo no sé si con el vídeo se ve Que he puesto el fondo rojo Pero el rosa que tiene Es exuberante Si lo queréis más rosado A mitad de la cocción Le podéis añadir otra cucharada De sirope de fresa Lo que quiero conseguir Es que quede más cuajado Y se pueda manejar con la mano Después de un tiempo de reposo Y de secado en la nevera Ahora hay que desmoldarlo Así que voy a coger un palillo Y con mucho cuidadito Voy a ir por todo el borde Separándolo El proceso es muy lento Y no tiene ningún misterio Así que voy a quedarme aquí El siguiente paso Consiste en desmoldarlo Con un poco de cuidado Y dejarlo en una superficie Y ahora Vamos a proceder A cortar Ahí se encuentra Un cuchillo liso Vamos a hacer Porciones Este proceso tampoco tiene ningún misterio Cuesta un poquillo Voy a mojar el cuchillo Porciones que no salgan derechas Sí, hay que tener el cuchillo mojado Y las manos también Para que cueste un poquito menos Creo que sean todos más o menos iguales Pero aquí ya tenemos Pero aquí ya tenemos Nuestro pudin de tapioca Y fresa Así con cuidadito Cuanto más corto Cuanto más corte el cuchillo Mucho mejor También se podría hacer Con una ruleta corta Y la pesas Lo que pasa es que luego Para limpiarla Pues Lo que pasa es que luego Pues Eso como es el cuchillo Y ahora Voy a cortarlo por la mitad Y listo Y listo Y listo La voy a coger Que tiene bonito Y listo Voy a ayudar qué cosa más bonita. Y está súper mullida. Se aprecian las cositas del sagu y tienen un olor a fresa que inunda toda la habitación. Y esto para probar. Mira qué pinta. Sabe a conminorada de fresa. Qué bueno. Gracias. 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 Gracias.